Bueno, ¿qué sería un evaporador de múltiple efecto? Hasta ahora, el que vimos, que es este, la representación que vimos fue esta, en donde tengo una alimentación, vapor que calienta a esta solución, generación de un vapor a partir de la ebullición de esa solución, y la salida de un producto concentrado de la solución. Bien. ¿Qué pasa si este producto concentrado no llegó con este equipo, porque la transferencia de calor, por ejemplo, no fue suficiente, no llegó a la concentración deseada? ¿Sí? Se concentró, pero no llegué a la concentración deseada. Bueno, como sería en un intercambiador de calor, si no llegó a la temperatura deseada, tengo que ponerlo en un nuevo intercambiador para ver si logro obtener la temperatura objetivo. En este caso, este producto puede ser introducido a un nuevo evaporador. Pero además de eso, a ese nuevo evaporador, yo lo tengo que calefaccionar con vapor. Bueno, ¿qué pasaría si en lugar de seguir gastando, por decirlo de alguna manera, vapor del que tuve que hacer en caldera, utilizo el vapor que ya generé en este evaporador? Entonces, si acá ya tengo un vapor que puede llegar a ser utilizado como vapor de calefaccionamiento, de calefacción, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a un segundo efecto, se llama en este caso, por eso son evaporadores de múltiples efectos, voy con ese vapor a un segundo efecto, y ahora ese vapor, por eso se los aclaré muy detalladamente al principio, ese vapor que era el vapor que se obtuvo como producto de ebullición de la solución a concentrar, ahora se convierte en el segundo efecto en el vapor calefactor. Entonces, ese vapor, como consecuencia de su condensación, ¿qué va a hacer? Va a ceder calor a esa solución, y esa solución va a generar vapor, pero este va a ser el vapor del segundo efecto. Y ese vapor del segundo efecto, podría utilizarlo también, podría utilizar el vapor del segundo efecto para hacerlo ingresar a un tercer efecto que como consecuencia de su condensación genere de nuevo vapor. ¿Sí? Entonces, la solución concentrada pasa al segundo efecto. Pero acá hay un problema. Si ustedes, es la primera vez que están viendo este equipo y lo están pensando, deben decir, pero ¿cómo hago para que ahora un vapor que salió de esta solución, o sea, es un vapor mucho más pobre que este, caliente una solución concentrada cuyo IP, o sea, cuyo punto de ebullición, ya creció? Porque esta solución que sale del primer efecto ya es concentrada. ¿Cómo hago para hacer que este vapor, que es mucho más pobre que el que venía de caldera, ¿cómo hago para que este vapor ahora logre que condensándose, si antes era parte de la misma solución? Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se imaginan que lo hago? Por eso hablamos anteriormente de vacío. ¿Sí? La manera de hacer que este vapor sea efectivo como vapor de calefacción de una solución ya concentrada, es decir, de una solución que está en un punto de ebullición superior que al inicio de la operación, es disminuyendo la presión de este segundo efecto. Entonces, ustedes saben que si disminuyo la presión, el punto de ebullición de esta solución baja. ¿Sí? Bien, entonces ahí se empieza a complicar porque tenemos, por un lado, que la solución incrementa su punto de ebullición cuando se concentra, pero por otro lado, tenemos que, como baje la presión de operación de este segundo efecto, la temperatura de ebullición de esta solución es más baja. Bien, entonces para el cálculo debemos tener en cuenta todas esas consideraciones. un evaporador es un generador de vapor a baja presión. Un vapor producido se puede usar para la calefacción del otro evaporador. ¿Sí? Consideramos dos evaporadores conectados entre sí de forma que el vapor que sale de uno sirva como agente de calefacción del otro. Formando un evaporador en este caso de dos efectos. Pero lo que no tienen que confundirse es que en este caso, en esta operación, en este primer efecto, el vapor y la solución concentrada están en contacto porque eran parte de la solución inicial de la alimentación. Pero cuando pasamos al segundo efecto, este vapor generado en el primer efecto ahora es un vapor de calefacción. que ya no se encuentra en contacto con esta solución, sino que es el vapor que va a calefaccionar y que va a transferir su calor a través de la superficie metálica y del área de transferencia del paquete de tubos que tiene, sea de disposición vertical, horizontal, o lo que fuese. porque ahora este vapor es el vapor de calefacción. Bien, esta es una representación en planta, pero no está muy gráfica, ya vamos a ver otras. Entonces acá, fíjense, este es un esquema que representa una evaporación de efecto múltiple. ¿Sí? ¿En dónde? Esto es el serpentín, o no sería el serpentín, sería el intercambiador de calor, ¿sí? Es la representación del equipo que permite la transferencia de calor entre el vapor de calefacción y la solución a concentrar. Entonces, esto que sea viene de steam, seguramente, la S, esto es vapor de calefacción. Ese vapor de calefacción se condensa y genera este condensado, C1. Por otro lado, el equipo que tengo, la alimentación de la solución a concentrar. X, ¿qué representa? La fracción de sólidos, ¿sí? ¿Cuál es la composición de sólidos de esa solución? ¿Cuál es su concentración? Y además, esta alimentación está a una temperatura determinada. Y este vapor está a una temperatura y a una presión determinada. ¿Ve? Y como es vapor saturado, como es vapor saturado, esto es importante, esa temperatura y esa presión se encuentran en tablas, una en función de la otra, porque si estoy diciendo que es vapor saturado, entonces, sabiendo la temperatura, se también su presión. Bien. Como consecuencia de esta operación, genero B1 y este B1 decido utilizarlo en el segundo efecto como vapor de calefacción, que se va a condensar y va a generarse 2. ¿Y qué es lo que va a calefaccionar ese vapor? Va a calefaccionar a la solución C1, que ya se concentró en el primer efecto, que va a ingresar al segundo efecto para, como consecuencia de la transferencia de calor del condensado de este vapor, generar B2 y C2. Pero la diferencia entre el efecto 1 y el efecto 2 es que la presión en el efecto 1 va a ser mayor que la presión en el efecto 2. y la temperatura también. Y como consecuencia de esta operación va a generar B2, que se va a utilizar como vapor de calefacción del efecto número 3, que lo que va a hacer es concentrar a C2, que ingresa como alimentación, y que como consecuencia de esta operación va a generar B3 y L3. en cada una de estas salidas de cada uno de estos efectos también tenemos las fracciones X1, X2 y X3 que van a ser las diferentes concentraciones que logra la solución a la salida de cada efecto. Pero además algo importante es que como se logra el vacío en cada uno de estos efectos una manera y es la que está representada aquí es este último vapor se envía a algún sistema de generación de vacío que puede ser un condensador puede ser un condensador y una bomba de vacío puede ser un sistema de inyectores un condensador y un inyector no lo sabemos lo que sí sabemos es que este vapor se envía a un sistema de vacío de manera de generar el perfil de presiones en los tres efectos. ¿Cuál va a ser el efecto que tenga menor presión? Este. ¿Cuál va a ser el efecto que tenga mayor presión? Este. ¿Sí? Y con todo esto para la resolución de este tipo de equipos lo que debe hacerse es un balance de masa y un balance de energía para poder calcular los equipos. Bueno, acá sí, esta es una representación un poco más visible de un evaporador de múltiples efectos en planta. Bien, el número óptimo de efectos porque ustedes me van a decir bueno, entonces ¿cuánto pongo? 10. Bueno, no. El número óptimo de efectos es una cuestión económica. ¿Sí? A favor, cuanto más efectos tenga, menor supervisión, menor costo de agua, menor costo de operación, mayor economía de vapor. En contra, mayor inversión inicial y mayor costo de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, y el número óptimo en algunas industrias ya está estandarizado. ¿Sí? Cuando hablamos de efectos de evaporadores para la generación de soda ya sabemos cuál es el número de efectos. Entonces, no va a ser algo con lo que ustedes tengan que jugar mucho. ¿Sí? Y ni hablar que en los ejercicios prácticos ese número en general puede llegar a ser algún tipo de comparación entre usar un triple efecto o usar un doble efecto, etcétera, pero va a ser algo que, con lo cual ustedes no van a tener que jugar sino más que nada a modo comparativo. Bien, esto es más de lo que hablamos. Ya todo lo mencioné y ahora les voy a hacer mención a ver si quieren lo repasamos con las dudas. Dice, en un evaporador de dos efectos la temperatura de la cámara de calefacción es más alta en el primero que en el segundo. Para que el vapor proporcionado por la evaporación del primer efecto haga hervir el líquido del segundo efecto. la temperatura de ebullición debe ser más baja que en el primer efecto y para ello este segundo efecto debe trabajar una presión más baja. Es todo lo que ya les comenté antes. La alimentación del líquido es más simple si se pasa del primer efecto al segundo efecto al tercer efecto. Ahí, a eso sí ya lo vemos. ¿Por qué? Porque la disposición de flujos en este tipo de equipos puede ser por ejemplo de esta manera. Esto es lo que se denomina alimentación hacia adelante. en donde la dirección de la corriente de vapor de calefacción y del líquido a concentrar es la misma. Circulando el líquido en el sentido de las presiones decrecientes. Entra la alimentación al primer efecto, entra el vapor al primer efecto, el vapor que se genera va al segundo efecto, el producto del primer efecto va al segundo efecto, luego al tercer efecto, luego al cuarto efecto y lo mismo para el vapor, el primer efecto lo que se genera acá va al tercero lo que se genera acá va al cuarto. Es decir, van hacia el mismo sentido. ¿Qué tiene de ventaja esto? Que fíjense que está graficado acá que como la presión es decreciente en cada uno de los efectos solo necesita una bomba. Con la bomba de la alimentación alimenta el sistema y luego este equipo tiene menos presión que esta, entonces el fluido va a fluir hacia el segundo efecto y así sucesivamente. Y la otra ventaja que tiene es que en el caso de que alguno de los productos de la solución sea sensible a la temperatura, de manera que la solución concentrada de ese producto sea aún más sensible a la temperatura, o sea, el producto esté más expuesto a la temperatura a la que se quiere, a la que se expone, como puede ser por ejemplo la vitamina C de un jugo. Entonces, en este caso, el efecto que está en contacto con el vapor de más calidad, con el vapor de más temperatura, es el primer efecto en donde la solución está más diluida. ¿Sí? Entonces, se usa para soluciones térmicamente sensibles, pues la solución más concentrada está en contacto con el vapor de menor temperatura. Esta sería también la representación de hacia adelante. También puede suceder que la configuración de equipos tenga una alimentación hacia atrás en el cual el líquido de alimentación puede circular en dirección contraria entrando en el último efecto y siguiendo hasta el primero. Pero en este caso, el líquido tiene que ser bombeado de un efecto al otro. Esto se llama alimentación hacia atrás. Los líquidos más concentrados se manejan a temperaturas más altas en los primeros efectos. Ofrece generalmente una capacidad de evaporación más grande que en sistemas de alimentación hacia adelante. Pero dice ahí también puede ser desventajoso para la calidad del producto. Entonces, a ver si esta es la representación. A diferencia de la anterior es que entonces la alimentación entra al último efecto, el cuarto, de manera que se pone en contacto con el vapor más pobre porque el vapor vivo, fíjense que entra el primer efecto. Entonces, este es un vapor de menor calidad, este de menor calidad, este de menor calidad. El último efecto es el que tiene el vapor de menor calidad y la alimentación, fíjense, entra acá. Entonces, este tipo de equipos suele ser más eficiente. ¿Por qué? Porque sería como si fuese en contracorriente. Suele ser más eficiente, pero en el caso de que sean productos alimenticios puede que no sea el más indicado por la calidad del producto, porque termina afectando la calidad del producto. Entonces, esa alimentación hace atrás. Bien. Cuando la alimentación entra simultáneamente en todos los efectos, es una alimentación en paralelo. Y también puede ocurrir que tengamos algún tipo de configuración mixta, donde haya una parte en paralelo, otra parte en una parte en adelante y otra parte hacia atrás. Bien. Estas son todas las series de ecuaciones que se deberían plantar para resolución de un equipo de tres efectos. Esto no me voy a basar en esta slide para comentarles la resolución. Entonces, solamente para que vean, como les comenté antes, lo que se necesita hacer es un balance de masa y un balance de energía. ¿Cuáles son los objetivos de la evaporación? Concentración de productos químicos y alimentos. Mejorar la conservación de los alimentos. Suministrar un producto de uso más cómodo. Cambiar aromas y o color de los alimentos. Por eso ven que está muy enfocado a lo que es la industria química y de alimentos. Los factores principales que afectan la velocidad de evaporación son la velocidad de transferencia de calor al líquido, como en cualquier equipo de transferencia de calor, la cantidad de calor necesaria para evaporar cada kilogramo de agua, la temperatura máxima que permite el líquido ser expuesto, la presión. Bueno, estas son consideraciones muy teóricas. que se las voy a explicar más que nada en la resolución del equipo, está bueno que lo tengan acá, pero voy a cortar acá este video, así nos vamos a esta parte que ya sería la del cálculo. Bien, corto por acá y ya nos vamos a lo que sería más el cálculo del equipo. Gracias. Gracias. Gracias.